En tus salidas a la playa o a la piscina hay algo que deberías llevar siempre contigo. Un dato, cada hora fallecen casi 50 personas por algamientos, una de las principales causas de muerte en el mundo. Es el primer flotador salvavidas portátil y ultracompacto. Se activa al entrar en contacto con el agua y se despliega en menos de 2 segundos. Una idea con origen canario pensada para salvar vidas y también para conservar el medio ambiente, ya que es completamente reutilizable. Estamos con presencia en más de 20 países, gracias a nuestra campaña de crowdfunding, donde hemos podido venderla a diferentes administraciones públicas y muchísimos sectores. Puede ser lanzado a una distancia de 30 metros, facilitando la labor del rescate. La persona que está en peligro puede usarlo y agarrarse inmediatamente sin necesidad de inflarlo. Conseguir crear una red ciudadana de salvamento acuático es el principal objetivo. Gracias. Gracias.